La vida turbulenta de Demi Lovato no ha sido en vano pues eso ahora servirá como material para crear una historieta de su vida. Hola amigos, bienvenidos a Clevver TV. La estrella y actual jueza de The X Factor ahora será una super heroína. Super Demi luchará contra sus propios retos para así salir adelante en la historia. Se trata de la creación de la compañía Blue Water Productions y saldrá a la venta el próximo 15 de agosto. Sus múltiples experiencias de la vida, buenas y malas, han sido inspiración para crear este nuevo cómic. Varias estrellas como Justin Bieber, Michael Jackson, Beyoncé y su compañera jueza Britney Spears han tenido la suerte de ser inmortalizadas de esta manera. Bueno y la verdad no estaría sorprendida si después de este cómic le propongan sacar alguna película en la pantalla grande sobre la vida de Demi. Como podremos recordar, aunque ella es solo una joven de 19 años, ella ha pasado por muchas cosas, incluyendo internarse en un centro de rehabilitación por problemas alimenticios, incluso ha admitido ser bipolar. Sus últimos novios incluyen Wilmer Valderrama y se rumora su romance con Niall de One Direction. Me pregunto yo si incluirán su vida amorosa en este nuevo cómic. Bueno ahora sus millones de seguidores podrán disfrutar saber más de su artista favorito, pero ustedes qué opinan de este nuevo cómic? ¿Creen que es bueno o malo que gusten las experiencias de Demi en este nuevo proyecto? Pues déjenme saber qué piensan en sus comentarios debajo y suscríbanse oprimiendo el botón de aquí para estar al día con todo lo nuevo de sus artistas en Hollywood. Yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima. Suscríbanse.